Hola amigos, buenas tardes. Mandándoles un saludo aquí desde el pueblo de Coatzingo. Aquí me encuentro en una de las casas donde se va a realizar una reunión en beneficio de las fiestas de estos usos y costumbres que hacen estos mayordomos, para que puedan llevar a cabo todas estas fiestas en beneficio de las personas que son responsables de dar el recibimiento a todas las comunidades que visitan al Patrón del Pueblo aquí en San Pedro Coatzingo, al Divino Rostro. Este callejóncito me recuerda mucho. Ahí en la esquina era la casa donde su servidor nació hace ya algunos ayeres. Pues en punto de las seis empieza esta reunión de este grupo de mayordomos que van a llevar a cabo esta reunión. Gracias a los que vieron acá, a los que asistieron. Y pues yo voy a hacer esto la primera vez. Necesito ayuda de todos ustedes para tratar de que esto se mejore, se mejore. Y pues esto lo vamos a hacer en nombre del Divino Rostro a todos, que es nuestro Patróncito de todos aquí del pueblo. Y yo les voy a pedir, vamos a hacer un padre nuestro y un padre María. que es nuestro Patróncito de todos ustedes. Voy a ayudar a que no se organizan esto. Yo no sé, pero voy a hacerlo mejor. y espero que ustedes me den su ayuda, cada uno de ustedes que ya lo hicieron, usted don Manuel, los que han pasado recientemente, pues si me dan su ayuda, bienvenido, aquí está Cagué, Juan que ya tiene mucho tiempo, acá la señora que yo estoy tratando, pues la comida de ella también la me tocó a ella, todo estuvo muy organizado, cuando fue usted, fuimos a su casa, todo estuvo muy bien, gracias por la atención que nos dieron, y pues les cedo una palabra aquí a las personas que nos puedan decir lo que podemos hacer, que podemos corregir, y que nos puedan ayudar, todas las opiniones son bienvenidas, usted ya está diciendo, iniciar, ver, te digo, que hay, porque hay una inquietud, que según no se entregó nada de alimentar, que pasó, o no quedó, o está muy bien, no hay ningún problema, o ya fallecieron, pues ya fallecieron, yo voy a estar con él, pero soy un compañero, y los que faltan, ¿por qué se salieron? ¿por qué? ¿por qué no se van a ir de nadie? que queremos saber por qué está pasando esto, estandarte nuevo, eso lo hicieron en mayo, ya había pasado la feria, y acá apareció un estandarte, entonces los estandartes pasados, ¿dónde están? eso es lo que estamos sentando, ya el mayor don, ¿se los entregaron? ¿dónde los tiene? ¿o qué entregaron? el estandarte, entonces, ¿con qué fue la posición? ¿con qué, con qué, con qué, hay dos, con qué estandarte? y yo recuerdo, eran dos, había dos, yo tomé fotos, esto está aquí, estaba Javier, había, ¿habíamos ese día? sí, ese día, habíamos, a ver, como unas, seis, siete mayordomos, ¿verdad? esa vez, y las personas que estaban presentes, firmaron ellos, lo que ese muchacho me entregó, las cosas, no me entregó solo, tres ayudantes, nada más, el señor Manuel, él apuntó, como 42, sí, ahí entraron, sí, este muchacho, más 33, ¿puede ser posible que desaparecieron, no, pero no está aquí, ¿a qué garras? como dientes, tenemos sin libros, a los libros, a los libros, a los libros, no a las que me estén, ¿por qué? a los libros, no a las que me estén. están por su pedido, él no nos puso nada, aquí es lo que apuntó él. ¿no vamos a dar nada más a los libros? él nos trajo, yo le aprecio nada más. aquí más existen, Maribel Solís Lezama, Reinaldo Solís Lezama, Rosa Peregrina, Alejandro Oreos Peregrina, Ciro González, María Luisa Vélez, Sergio Rodríguez, Manuel Jiménez, Ernesto Ustedes, Eleazar Negrero, Sonia Vélez, David Rodríguez, Juan Arrigo, Jacinto Muñoz. El editor de los dos, sus compañeros. No hay gastos, ni entradas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí está. A ver. Mi hermano, de repente no quería sacar la libreta para juntar. Más que yo le dije, que yo quería yo ver cómo iba a juntar, porque le digo, es que yo no estoy dando el dinero. Lo están mandando. Y yo le dije, tengo que ver, y sí, este, están anotados. Por el... Un estandarte, o sea, donde se carga. Un portabandera. Una caja para las ceras. Doce ceras. Cuarenta y un mayordomo entregó. ¿Y qué otra si le rascamos aquí? Me la dice anterior, que son los demás compañeros. Los que faltaron. Los miedos que faltaron. Los compañeros que faltaron. Y se meten todos. Vamos ahí, ¿cómo va? ¿Cómo va la lista? Pero todos los que están, los cuarenta y uno. Sí, todos cuarenta y uno. Son cuarenta y uno. Todos sacan los cuarenta y uno. Unos dieron un poquito más. ¿Por qué con él salen de mil setecientos? ¿Por qué, compañeros? ¿Cuántos dieron? ¿Mil setecientos? ¿Mil ochocientos? ¿Mil ochocientos? ¿Mil ochocientos? ¿Y aquí están con mil setecientos? Hay casi todos los pocos de mil setecientos. Todos son de mil setecientos. Mira, le estamos explicando que al mayordomo mayor. No, porque no dio cuenta, ¿sabes? Todo esto es que hay que pasar el libro. Por eso es que ya lo va a hacer él ahorita, ¿verdad que empiece? Necesitemos buscarlo para que nos diga si quieren cuatro pedras. Ay, no pasa nada. Vamos a decir que quedes blanco la hoja y que te exigen en la hoja. ¿Ahora que llegue? Sí, no hice nada. Ya, pa, ya ahorita la fue. Ya, eso ya, pa, ya no vamos a hacer nada. Yo no sé en cuál cuaderno, en cuál hoja la notó. Si le pasa eso, eso lo pasa ahí. Alita anterior. ¡Vamos a ver! Que dijo mi compadre. con toda esta lista, yo le voy a decir que hay tantos. Pero de ahí vamos a ver quién ya nos va. Sí. ¿Los amigos Vélez? ¿Los amigos Vélez? ¡Calo! 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 Me tocó a mí y no había otra persona que dijera yo voy para el siguiente año. Entonces aquí estamos reunidos para decir quién va a hacer el siguiente, el segundo. ¿Los otros no pueden? Sí, pero no tenemos segundo. Esa es la cosa. Ahorita estamos nombrando ahorita el bravo. Un aplauso. Un aplauso. ¡Calo! 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 Ya hay segundo. Ya hay tercero. Como a los nuevos mayordomos que entró en Los Ángeles, que la mayoría de allá, esa vez que hicimos la reunión, son como cuatro o cinco de allá. Ya está bueno. No. Más voy a decir mi pregunta. Quiero saber, si alguno de ellos tienen la oportunidad para hacer como un cuarto. Pues esa es mi pregunta. ayuda que a mí me reclaman que por lo menos que siga la tradición que les hagan un olito a la gente que va a comer pero a la gente que va a comer si hay que darle porque la la agarre hay otros que si la pueden hacer esa comida lo que pasa es que esa comida del molito lleva mucho trabajo y las personas no te van a ayudar pero como dice la señora si como está mi mamá pues viene mi esposa entonces si hubo 40 apoyos cuántas personas para que esté moviendo bueno yo yo para mí digo que cuando es el mayor domo que digamos que a veces no 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 La vamos a dejar los ojos. La vamos a dejar los ojos. En la octava se hace en la casa y la hace el mayordón. Entonces me dice mi tía, dice, hay una persona, a mí me dice quién es, el hierbador. Entonces, yo vamos a poner aquí con los compañeros, pero yo quisiera que esa persona, pero que la... Cuando tú donas una cera, entonces yo voy a donar una cera, pero quiero que la saquen de mi casa. Pero la gente tiene razón, no sé si tú donas una cera. Nosotros somos una hermandad. Una hermandad, sí, sí. Pues está llevando por fin a los acuerdos y la finalidad de esta reunión. Y hay varios señalamientos sobre el último mayordomo, el señor Armijo, donde al parecer no están entregando las cuentas claras. Muchos de los recursos no están juntados en los libros. Y pues vamos a seguir informando su amigo y servidor, Carlos Orea, un migrante soñador aquí desde el municipio de Cuatzingo. En estas reuniones donde se están organizando los mayordomos para las fiestas el próximo año. Pues ya se dio por terminada la reunión. Ya hay un pequeño convivio ahí Y pues los señalamientos se recaen sobre el señor Jorge Armijo Y ya serán ustedes los ciudadanos quienes lo juzguen Lo aprueben, lo condenen o lo declaren inocente Carlos Orea, un migrante soñador